Hoy es el Día Internacional de Acción por la Salud de las Mujeres, por eso se presentó un video, lo vamos a compartir, presten atención, lo hicieron cuatro organizaciones sociales. Es para tomar conciencia respecto de cómo y cuándo las mujeres, luego de una violación, podemos ir a pedir una interrupción legal del embarazo a un hospital público en todo el país. El video que se presentó ayer fue para informar los derechos que tiene una mujer violada. Y esto es un video que da toda la información basándose en lo que es la interpretación del fallo de la Corte Suprema de Justicia del artículo 86 del Código Penal que rige desde 1921 en la Argentina y donde está indicando los pasos para que los médicos, los profesionales de la salud, las fuerzas de seguridad, la población, las mujeres que pueden ser violadas o demás, sepan qué hacer y todos los derechos que las benefician. Por ejemplo, que en cualquier hospital simplemente con la declaración jurada de que han sido violadas, no se necesita denuncia, deben de atenderlas. ¿Qué significa que deben de atenderlas? Que le tienen que hacer la prestación de interrumpir el embarazo si ellas quedaron embarazadas producto de una violación. Segundo, que entonces no tienen que ir a la justicia, no tienen que pedirle permiso a la justicia. Tercero, que tienen también el derecho, las mujeres y las niñas, porque en muchos casos son niñas que han sido violadas, de ser atendidas rápidamente sin ningún cuestionamiento. Y si hay alguna duda, algún elemento, luego lo tendrá que averiguar el servicio de salud, pero no se le puede negar a esa persona la atención.